Hola que tal, los saluda Tuxativa y les traigo una noticia el día de hoy Nuevas aplicaciones traen anime, vimeo y mucho más para Xbox Live Si, la Xbox va a lanzar nuevas aplicaciones de entretenimiento el día de hoy Y también vendrán muchísimas más Obviamente esto es en algunos países Por ejemplo, en Areos ahorita van a traer el Crunchyroll En México el Televisa, también en México el Tal Azteca En Dinamarca, Noruega y Suecia está Viaplay En Estados Unidos tenemos el AOLON También tenemos en Estados Unidos el Vimeo O Vimeo, Snackfields en Estados Unidos Y IGN en Australia y Nueva Zelanda y mucho más Así que nuevas aplicaciones se vienen para ti Así que habrá que esperar y está chévere weón Así que en estos días voy a grabar y vamos a probar las aplicaciones de Xbox 360 y demás No todas las que tienen ahí Así que me despido, fui Duxa Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Esto ya está disponible Ya, 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 ya Y habrá mucho más obviamente en el resto de semana ¿No? Un abrazo y nos vemos Chau